Bueno, en principio, todos los sectores que tengan alguna actividad vinculada a la exportación, sobre todo el sector maderero, está pasando una situación muy crítica, el sector de alero primario también está pasando una situación crítica, y bueno, a nosotros en verdad, en el contexto macro, la actividad, podemos rescatar la actividad turística, que ha tenido un despegue impresionante en los últimos años, pero después todas las situaciones están con muchísimos problemas, sobre todo, teniendo en cuenta una máxima que ya la... o un reclamo que le hicimos ante Nación, que fue poner retenciones parejas para todas las actividades económicas de nuestro país, a nosotros nos parecía una verdadera idea, lo que podemos poner la misma retención para la soja, para el trigo, para el maíz, en la zona núcleo de nuestro país, que para la exportación de yerba mate, té o madera, de la provincia de Misiones. La cuestión logística nos afecta, nos afecta mucho, y si bien estamos haciendo todo lo que podemos hacer para abaratar esos costos de logística, lamentablemente, bueno, esa distancia al puerto nos complica muchísimo el panorama exportador. En ese contexto difícil que hay que encarar, que contaba usted recién, ¿cuáles son las proyecciones que se hacen para este año? ¿Qué se espera de las proyecciones que pueda plantear en la materia el gobernador de la provincia? Bueno, mirá, va a ser un panorama muy complicado a nivel macro, ustedes vieron la volatilidad que están teniendo todos los mercados, el gobierno nacional no está encontrando las medidas, a pesar del fuerte respaldo que ha tenido del exterior, con mucho dinero fresco, pero no está encontrando las medidas necesarias como para estabilizar la economía. Pero en ese marco, la provincia de Misiones, una provincia ordenada, prolija, que venimos desendeudándonos desde hace muchísimo tiempo, pero digamos decir que hoy estamos casi sin deuda en la provincia de Misiones, creo que eso también lo va a resaltar el gobernador, y los pocos recursos que disponemos los volcamos a distintas actividades productivas. En el día de ayer estuvimos lanzando una línea de crédito para ovinos, para pequeños productores, sobre todo para mejorar y poder darle impulso nuevo a esta actividad ovina y caprina que tiene desarrollo incipiente en la provincia. El día pasado el vicegobernador anunció una línea de crédito de casi 100 millones de pesos para cooperativas yerbateras pequeñas del interior provincial, así que creo que los fondos que podemos disponer desde la provincia en un contexto muy complicado y muy difícil, lo estamos volcando a la actividad productiva para sostenerla con crédito de fomento fundamentalmente.